Ah, güey, la re puta madre, güey. ¡Socan las bombas, perro! A la verga, se había pundido. ¡Tropea la bomba, perros! No, mames, super chingón, man, esto desmadre. Ahí está. Otro puto Spawner. ¡Nel, Nel, Nel, Nel! ¡Fuck! ¡Uy! ¡No, sí me morí, güey! ¡Valió verga! ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Chingada madre, men! Me caga morirme, hijo de su puta madre. ¿Por qué? ¿Tú qué es aquí, pinche idiota? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Puta madre, ¿por qué, men? Me voy a estar mamando. Sé que tengo que llevar un puto arco y no vale verga... No, 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 no No, no, no What? No mames, que pedo con ese lag, wey No puede ser posible ¿Vieron ese desmadre, wey? Que mamada, holy shit, ya me había tapado ¿Por qué me disparó? No, no tengo balas No, 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 no A la verga, casi me muerto a la chingada Putas motos asesinas No, no, no tierras A la verga, se llevaron de suporte Qué verga, wey, cayó una cabeza desde ayer ¿Puedo descargarlo? ¿Puedo descargarlo? ¿Sabes lo que significa DK? Donkey Kong Drift King ¡Saltamos! 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 ¡Calculado! ¡Calculado! ¡Temi! ¡Calculado! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Saltamos!